Y ahora mire esta rata que se logró salir con la suya. Cámaras de seguridad de un domicilio en Neucalpa, en el Estado de México, captaron el momento en que una mujer retira fácilmente el vidrio de la camioneta y roba lo que hay en su interior. Afortunadamente fue detenido unos minutos después. ¡Gracias!